Música Buenos días, después del merecido descanso, ayer fue un día muy duro, comenzamos la mañana recorriendo el cementerio de aquí de Zagreb. El nombre para mí es impronunciable, pero dicen que es uno de los más bonitos del mundo. Bueno, en este cementerio podemos ver, por ejemplo, la tumba del que para mí es el mejor jugador europeo de aroncesto, Dacen Petrovic. Música 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 ¡Suscríbete al canal!